Los deberes relativos al traje no están fundados únicamente en nuestra propia estimación, la cual exige siempre de nosotros un porte honesto y elegante, sino en la consideración que debemos a la sociedad en que vivimos, para quien es ofensivo el desaliño y el desprecio de las modas reinantes, así como la impropiedad en el conjunto y los colores de las diferentes piezas de que consta el vestido. La persona que vistiese caprichosa o negligentemente se equivocaría si pensase que lo hacía tan solo a costa de su propio lucimiento y decoro, pues su traje manifestaría en la calle poco respeto a los usos y convenciones sociales del país. Y en una visita, en un festín, en un entierro, en una reunión de cualquier especie, irla a ofender a los dueños de la casa y a la concurrencia entera. Debemos aparecer siempre en la calle decentemente vestidos y en todos los casos en que no salgamos de nuestra casa con el objeto de asistir a reuniones o de hacer visitas que requieran un traje especial, tengamos por regla general e invariable el respetar las convenciones sociales y armonizar con el espíritu y con los usos generales de la sociedad, usando vestidos que sean propios de cada circunstancia, de cada día y aún de cada parte del día. Según esto, no es lícito a ninguna persona presentarse en la calle el día de gran festividad con el vestido llano de los demás días. Ni puede una señora llevar de tarde el traje propio de la mañana o viceversa. Ni puede un comerciante vestirse de lujo en las horas de negocios, ni fuera de estas horas puede aparecer con el traje sencillo del trabajo.